La Secretaria de Infraestructura del Cesar, Esther Mendoza, aseguró que no pidió al Ministro del Deporte, Guillermo Herrera, omitir las pólizas de garantía en dos millonarios contratos de los Juegos Bolivarianos de Valledupar, según lo informó en su momento la W Radio. La emisora W Radio habló, más bien divulgó una noticia sobre una supuesta sugerencia que se le había hecho al Ministro de Deportes. Esa sugerencia claramente no fue una sugerencia. Se hizo una consulta aprovechando su visita oficial en una reunión oficial en la cual estuvo presente funcionarios de la Gobernación, funcionarios de la Alcaldía, y obedece a una solicitud formal que se presentó el 6 de septiembre al Ministerio de Deportes, que a la fecha de la visita del Ministro no había tenido respuesta. Esa consulta versaba sobre la posibilidad de no exigencia de la garantía de póliza de cumplimiento dentro del convenio interadministrativo, que claramente por norma es posible, más bien establece la no obligatoriedad también de contratos de empréstito, contratos de seguro, y para esos efectos también está el convenio interadministrativo. Esa fue la consulta, no fue una consulta de la no exigencia de póliza de obra, es más, nosotros tenemos claro que dentro de los preceptos legales está eso como un respaldo, tanto para el departamento como para el Ministerio de Deportes. Teniendo clara su responsabilidad, la Gobernación del César avanzó en la tarea de habilitar los escenarios para distintas competencias deportivas, para lo cual se comprometió en la construcción del Centro de Alto Rendimiento, Oscar Muñoz Oviedo, cuya financiación estaría a cargo del Ministerio del Deporte, tal como quedó establecido en el convenio interadministrativo COVID-1040-2021, firmado el 2 de agosto del año en curso. La Gobernación puede tener un parte de tranquilidad, ha sido uno de los propósitos de este gobierno, el gobierno de Luis Alberto Monsalvo Géneco, de que estos juegos se realicen en la ciudad de Avidupar. Y claramente ha sido evidencia la ejecución por parte de la Gobernación del César de los compromisos que ha adquirido con el Ministerio de Deportes. Son alrededor de 60 mil millones que están dispuestos para inversión, de los cuales ya se han invertido en unidades deportivas, pistas de atletismo, coliseo de combate, ya el estadio de Sopo también está a expensas de entregarse, va en un avance del 80%. Hay unas obras complementarias que obedecen a recientes suscripciones del convenio interadministrativo con el Ministerio de Deportes, y en esa labor estamos. ¿Cuál es la garantía para que la ciudadanía sepa de que se van a realizar los juegos y que se están ejecutando las obras? La garantía es que se está cumpliendo con los programas de obra, y se está cumpliendo con los compromisos que se adquirieron en su momento con el Ministerio de Deportes. La gobernación del César reitera el respeto por las normas y la transparencia en el manejo de los recursos, así como el compromiso de seguir aunando esfuerzos para avanzar en consolidar el convenio y continuar con el proceso que permita la construcción de los escenarios deportivos que faltan para la realización de los Juegos Bolivarianos de Valledupar, que dicho por el mismo ministro Herrera en rueda de prensa en su reciente visita a la capital del César, avanzan sin contratiempos. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.